Muchas veces no agarramos el rollo, no le hacemos caso a la mamá pero Aquí andamos cuarenta, ¡ahí la veces! Esta canción es pa' que se pongan a llorar Yo también los quieren, sé que me van a estrellar Lo que más me duele es querer prometí a mi mamá Que tú debes estar bien andando fuera de la casa Y a ver lo que pasa La historia comienza en el estado de Arizán Aguantó el calor y se vino a pie la matrona En la piriquera es el lugar donde nací Me grabó sin aloar y en tu vida por telar ¡Ay! ¡Fuero de ellos que estoy! Con todos tus sueños y álvaros conmigo Los consejos del bien yo siempre los seguí Por más que le busqué la escuela no era para mí Yo quería trabajar y cruzarme por otro lado Y ya me había tardado Y ya me había tardado Mis amigos fiel más habitados Con todos tus hazañas me gané que me respeten Me pensé que fue jale a rematar los buen billetes Y luego los paquetes Así que... Ya me cambió Trabajima Trabaj好了 Me buce Trabajima Trabajada Laца Y luego el profundo Lét discontinuamente Que se le acorde Diz Trabajada En la imagen Música Empecé a ganar ver de esa llana finiquera Por el Brian pegado pa' lo que se ofreciera Empezamos a sobresalir paso a pasillo Esa vida es muy corta y el camino es descrito Me faltaba un poquito Este pequeño me gustó tal del desmarco El rena quedó que le iba a ser mi compadre Y eso que estaba contigo en cualquier situación Música Que me alcance a llegar Me van a perdonar pero el viejón Que está allá arriba Ya me mando llamar Música 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 Música